Tienen dimensión y dos posibilidades que se exactan. Entonces, para dar los exámenes de selección múltiple, hay algunas trampitas o algunos tips. Por ejemplo, si dice puede, o es un sinónimo de puede, eso es verdadero. Si dice tal vez, también es verdadero. Si dice siempre, es falso. Si dice nunca, es falso también. Si una línea es larga, esa es verdadera. Si la línea es corta, esa es falso. Entre los incisos más importantes son el inciso C y D. Entonces, si están entre A y C, colocan C. Si están entre B y D, colocan D. Si hay porcentajes, si dice 100%, eso es falso. Si dice un porcentaje menor, 30%, 90%, eso es verdadero. Entonces, todas tienen su porqué. Siempre es falso y nunca es falso también porque medicina no es una ciencia exacta. Nunca y siempre, digamos, si un paciente tiene cáncer, siempre se va a dar un oído. No, no es así. O nunca tiene tratamiento. No. Si es un cáncer avanzado, sí se puede complicar, pero se puede utilizar tratamientos alternativos. Por ejemplo, hay vacunas anticancerígenas. En algunos pacientes funcionan, en otros no. Pero se puede realizar. Si un paciente no se va a morir, hay alternativas. No siempre se mueran. Se puede hacer una tracheostomía por toracotomía. Es algo raro, pero se puede. Se puede hacer. O sea, por eso la palabra puede o tal vez es verdadera de medicina. Siempre y nunca es falso. Y la línea larga es verdadera. ¿Por qué? Porque el docente no se va a dar el trabajo de escribir una línea larga que sea fasa. El docente escribe las palabras o las líneas fases cortas. Si, digamos, estoy sacando yo o cualquier docente una parte del libro larga, es difícil que merece trabajo. Y las preguntas falsas, sí, son cortas. Por eso si la línea es corta, entonces esa generalmente es falsa. ¿Sí? Luego también, generalmente no son los primeros incisos porque directamente el docente no va a colocar la primera línea. No va a colocar la primera línea en la respuesta. En algunas sí puede ser. Pero en la mayoría no. En la mayoría son las del centro. Y tampoco la última. Entonces generalmente siempre es la letra C y D por ese motivo. ¿Sí? Y los porcentajes también. Los porcentajes. Los porcentajes 100% es muy raro que haya algo en medicina. Ni utilizar, por ejemplo, si un paciente, si una paciente está utilizando algún anticonceptivo, una T de cobre, no es 100% eficaz. O sea, existe un 1 a 2% de que no funcione el dispositivo, el Google. ¿Sí? No es un 100% efectivo. Entonces medicina es muy raro que sea un 100%. Por eso si dice 100% eso es falso. Y si dice un porcentaje menor, si es verdadero. Ahora tienen que saber qué estudiar. En los libros, si tienen, no tienen mucho tiempo para estudiar. ¿Qué tienen que estudiar? Las tablas, si hay algunos cuadros, los dibujos. Pero si ven algún lugar donde hay incisos o hay algunos asterismos o puntos. Esto es lo que tienen que estudiar. Y las letras en negría o cursivas. Generalmente eso es lo que entran en los exámenes. Entonces, tienen que tener ustedes sus métodos de estudio. Pero son algunos consejos, algunos tips que les estoy dando. Compranle. Y con eso, les va a ir bien cuando den exámenes de residencia. Cuando den exámenes para, si quieren, convalidar sus títulos y demás. Siempre, vamos a ver eso. Nosotros cuando hacemos el examen de la residencia aquí en Bolivia, en el exterior también, es lo mismo. Yo preparaba estudiantes en España. También hay un centro de preparación para dar exámenes. Yo preparaba a los alumnos de esa manera. Y venían alumnos de Alemania, de Francia, de la Unión Europea, es fácil que vengan. Y ya van a esos exámenes. Y se preparaban de esa manera. Ahora los exámenes no son fáciles. Un examen fácil es en una escuela. Ya están en la universidad. Entonces los exámenes no van a decir, ¿cuál es el caballo blanco de... El chijote. No van a decir blanco. No. Tienen que ser, son preguntas. En la universidad tienen que ser preguntas para utilizar. Pero ya les estoy dando algunos tips. No esperen exámenes sencillos. Si no, exámenes para universidad, para pensar. Y ahora sí, el primer parcial les ha parecido un poco difícil. Es para que ustedes se vayan entrenando. Cuando ya les toque... Cuando ya les toque... Luchar a la residencia. Luchar con los artículos. O si ustedes se quieren postular para un cargo o algo. Les va a tocar esos exámenes. ¿Vale? Ya, vamos a hablar ahora sobre patologías cardíacas. Dentro de las patologías cardíacas, las más son los defectos congénitos más frecuentes. Dentro de las patologías en pediatría, las patologías cardíacas son unas de las más frecuentes. Dentro de los defectos cardíacos, dentro de los defectos congénitos en general, los defectos cardíacos son los más frecuentes. Por ejemplo, en el 100% de defectos congénitos, más del 50% son defectos cardíacos. En segundo lugar están las malformaciones genitominales y en tercer lugar están las malformaciones gastrointestinales. Y después están las malformaciones neurológicas. Así que es muy frecuente este tipo de defectos. Ahora, dentro de las cardiopatías hay cardiopatías cianotizantes y cardiopatías no cianotizantes. Las patologías no cianotizantes, como su nombre lo dice, producen cianosis y producen que el paciente desaturue, que necesite oxígeno. Y las patologías no cianotizantes, como su nombre lo dice, no producen cianosis. Pero si no producen cianosis no quiere decir que no tenga algún problema cardíaco. Entonces vamos a ver ese tema, si lo practicamos. Y las patologías no cianotizantes. Y las patologías no cianotizantes. Entonces, como están viendo, uno de cada 500 de sin nacidos vivos tienen una cardiopatía. O sea, para que vean que es muy frecuente. Un terzo son de alto riesgo. Y el restante, como no es de alto riesgo, no se diagnostican en la edad periátrica, pero sí pueden diagnosticarse cuando sean adultos. 80% se diagnostica dentro del año de edad. Y 85% llegan a la edad adulta de este 80%. En el frente, nosotros tenemos un intercambio de acero, que se hace a través de la placenta. Existe una circulación fetal. Esa circulación fetal es diferente en la etapa post-atac, o sea, de cuando el niño ya nace. ¿Cuál es la diferencia? El ductus. El ductus arteriovenoso. Existe una persistencia del ductus arteriovenoso de bota que se cierra cuando ya nace el niño. Las venas umbilicales también son las que tienen sangre oxigenada en el chacín o en el fetito. En el feto, las venas umbilicales son las que llevan oxígeno, no las arterias. Esa es la diferencia también que tenemos en la circulación fetal. Al nacer entonces, el fetito, el feto no tiene oxígeno en los pulmones cuando somos embriones. Entonces, tenemos líquido. Pero cuando el recién nacido nace, ya ocurre el intercambio gaseoso. Y ahí nosotros tenemos el intercambio y existe el cierre del ductus que les digo. ¿Cuál es el ductus? Es una comunicación entre la arteria aorta y la pulmonar. Cuando ya nacemos, ese conducto se debería cerrar. Ahora, ¿qué nosotros tenemos que hacer en la patología cardíaca? Si tenemos que ir con la anamnesis. Podemos preguntar si tienen alguna patología cardíaca los padres. Si el papá o la mamá tienen o tuvieron alguna patología cardíaca. Si tienen algún síndrome social. Por ejemplo, los síndromes de Down. Los Down tienen, me atrevo a decir, casi el 80%, el 90% de los niños con Down tienen alguna cardiopatía. Es muy frecuente. Y si tienen algún paciente que tenga algún síndrome. Síndrome de Down, yo de gato, síndrome de, algún tipo de síndrome. Busquen cardiopatía. Antecedentes de enfermedades maternas, también. Si el niño tiene, si los padres, la madre no es especial, tiene algún antecedente de alguna enfermedad. No simplemente cardíaca. Algún tipo de enfermedad tiene un tipo de relación. Hábitos de alimentación, también, crecimiento y actividades. Los niños que tienen cardiopatías, no crecen, tienen talla baja y tampoco aumentan de peso. Cuando hablamos de crecimiento y desarrollo de estígeno. Si tienen niños que no pueden subir de peso, que tienen talla baja, también sospechen alguna malformación congénita. Y dentro de las malformaciones congénitas, las más frecuentes son las cardiopatías. La actividad también que tiene el niño. Pregunten, si el niño juega fútbol. Si el niño juega fútbol, si la niña juega fútbol, si se le gusta jugar. Pregunten si se agita. Si juega fútbol y se agita, pues puede empezar en alguna cardiopatía. O sea, ha tenido desmayo, o sea, ha perdido la conciencia, haciendo alguna actividad física. Esta es la circulación mayor y menor que tiene que conocer. Estoy seguro que lo conocen. La circulación menor que va en nuestra parte pulmonar y la circulación mayor que es sistémica. Ahora, ¿cuáles son las características somáticas? Tenemos que ver la cara del paciente, el peronjito que tiene el paciente. Si tiene su carita de Down, entonces sospechen, sospechen una cardiopatía. Las características del tórax también. Las características del tórax. Las características del tórax. Si el tórax es simétrico, si el tórax es asimétrico, debemos buscar asimetrías. Si existe alguna simetría, podemos pensar también en alguna malformación cardíaca. Los tipos de respiración. Si el niño respira irregularmente, si tiene dificultad respiratoria, no solamente es por causas pulmonares. Si el niño tiene alguna dificultad respiratoria, puede ser también por una causa cardíaca. Si el niño tiene cianosis, les dije que puede ser también una cardiopatía. No solamente es algo pulmonar. A la palpación, ¿qué tenemos que buscar? El choque de punta. Ustedes simplemente colocan la mano en mi tórax izquierda. Normalmente, no debemos tocar nada, no debemos palpar nada. Pero si el corazón está grande, ustedes van a sentir como el corazón choca con su palma de la mano. En el chisín así, o en un niño más grande. Eso se llama choque de punta. Entonces, si choca la punta del corazón, puede ser una cardiopatía por alguna causa. Los frémitos a la ocultación. Ustedes deben escutar el corazón. Si os gusta algún frémito, también puede ser una cardiopatía. ¿Qué es un frémito? Es más o menos como cuando suena unos tenis o unas zapatillas deportivas en el piso. Eso es un frémito. Acá no suena, en algunos lugares suena. Ese es el sonido característico. También gustamos los focos, ¿no? Los focos valvulares, el foco aórtico, el foco pulmonar, si no se juntan algún tipo de soplos. El hueco suprasternal también. Acá se viste. Pueden sentir algún latido. Pueden sentir algún cortocircuito. Si sienten algún cortocircuito o sienten alguna palpitación, eso también es patológico. No hay problema. Los pulsos también, si los pulsos son fuertes, débiles, si son irregulares. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a hablar de la primera patología, la coartación de aorta. ¿Qué es la coartación de aorta? Como están viendo en el dibujito, como están viendo acá, vean, hay una estrechez en el callado de la aorta. Entonces, esta estrechez se denomina coartación de aorta. ¿Qué pasa en la coartación de aorta? Todo acá, como están viendo, aquí está la subclavia, la carótida. Entonces ahí la presión está aumentada. Llega buena cantidad de sangre. Pero por esta coartación, por acá, limita la cantidad de sangre a todo nuestro cuerpo. A la circulación mayor. El callado de aorta está estrecho. Entonces la aorta torácica y aflominal está limitada. No llega suficiente a tubos a mí. Y entonces eso produce en la clínica. Si hay esta estrechez, va a producir hipertensión arterial en extremidades superiores. Y va a producir hipotensión arterial en extremidades inferiores. O sea, la presión va a estar alta en los brazos y la presión va a estar baja en los miembros inferiores. ¿Luana, Alves? Luana. Entonces, ¿cómo va a estar el pulso en miembros superiores? ¿Fuerte o débil? ¿En extremidades inferiores? ¿Está? Digamos, no más el pulso peido. ¿Cómo va a estar el pulso débil? ¿O el pulso peido? ¿Débil o fuerte? Mantenerte en extremidades superiores. Eso. Bien. Entonces, el pulso es fuerte en extremidades superiores. Y el pulso es débil en extremidades inferiores. ¿Sí? ¿Comprenden por qué? No. Por esta coartación. Entonces, el diagnóstico no es tan complejo. ¿Sí? Si nosotros vemos este dibujito. Si ustedes ven ese dibujito, se van a dar cuenta qué pasa fisiopatológicamente y por qué ocurre en la clínica del paciente. ¿Sí? ¿Y cómo se trataría este paciente? Con un médico. ¿La milsa? ¿La mila de la baronés? ¿Alison y Laura? ¿Alison, cómo? ¿Qué vas a hacer en este caso? ¿Cuál es el...? ¿Ya lo has diagnosticado? ¿Cómo lo puedes diagnosticar? ¿Cómo puedes confirmar su diagnóstico? ¿O parte de la clínica? ¿O qué sería su tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento de una coartación de orden? ¿Médico o quirúrgico? ¿Quién es quirúrgico? Fuerte, no te escuché. ¿Quién es quirúrgico? Entonces, ¿qué se te ocurre? ¿Qué le harías, Alison? ¿Ruder? ¿Ruder? ¿Qué le haríamos en este caso? ¿Es quirúrgico? ¿Es quirúrgico? ¿Es quirúrgico? ¿Está estrello? ¿Qué crees que se ha hecho? Así son las cuartas. Eso, muy bien. ¿Está bien lo que dice el uber? Recepción de esta zona. Se reseca, se reseca, se corta. Y luego se hace una anastomosis terminoterminal. Ese tratamiento se hace una esternotomía. Se llama una esternotomía. Abrimos el esterno. Abrimos el pericardio y vamos a encontrar el callado de la horta. Hay unos clamps que se llaman clamps vasculares, que no hacen mucho daño a los vasos honguíneos. ¿Podemos utilizar circulación extracorpórea? ¿O no? En la mayoría de los casos no utilizamos circulación extracorpórea. Entonces, utilizamos los clamps, cortamos y debemos suturar rápido. Tenemos más o menos unos dos minutos para hacer el cierre. Para hacer el cierre. Por eso, si somos diestros, podemos hacerlo sin circulación extracorpórea. Pero si nos vamos a demorar, sí se tiene que utilizar una máquina que supla al corazón. Que es la circulación extracorpórea. Ahora existen estos dos tipos de coartación de horta. Existe la coartación prehortal, y existe la coartación posthortal. La coartación prehortal, este es el ductus. Lo que les mencioné, miren, el ductus. El ductus arterioso persistente de bota al cerebro. Ese doctor va de izquierdo a derecha, ¿no? ¿Cuál tiene más presión? La aorta. ¿Cuál tiene menos presión? La pulmonar. Entonces, viene de la aorta a la pulmonar. Lo que tú dices son schunts, que les voy a mostrar algunas patologías como son la C, I, C y B, que es por las presiones. Si tienes mayor presión, entonces, esto va a ir al lugar que tiene menor presión. Entonces, aquí la dirección de la sangre va de la aorta a la pulmonar, por las presiones. Entonces, aquí vemos la aorta y aquí vemos la pulmonar. Es una comunicación de la aorta con la pulmonar, el ductus, el ductus arterioso persistente. Entonces, se llama prehortal porque está antes del ductus arterioso persistente. Y posthortal porque está después del ductus persistente. ¿Cuál es la diferencia? El prehortal clínicamente polera mejor al paciente porque el ductus está abierto. Entonces, no da tanta clínica como el posthortal. Mientras que el posthortal, como no hay que oxigene al paciente, más que todo en las extremidades inferiores y toda nuestra circulación mayor, entonces, el paciente puede estar descondensado. Algunas veces son muy débiles al caminar, no se desarrollan bien las extremidades, tienen muchos problemas gastrointestinales, en extremidades, en legisla, etc. Esa es la diferencia. Tenemos otro caso, son las estenosis aórticas. En las estenosis aórticas, ¿qué nos ayuda en la clínica? La simetría de los pulsos brachiales. Entonces, nosotros palpamos los pulsos brachiales que se encuentran acá. Si un pulso es más fuerte y el otro pulso es más débil, ya tienen el diagnóstico. Es una estenosis aórtica. Es una estenosis aórtica. Constanza Rivera. Constanza, ¿qué significa estenosis? Estrechés. Esa es una estrechés de la válvula, como están viendo, ahí en el ventrículo izquierdo, está estrecho. O sea, no se puede abrir, está estrecho y no se puede abrir la válvula. Y eso limita la salida de sangre. Y por eso existe la simetría de pulsos brachiales. Hay otro defecto congénito, que es la hipoplasia válvula izquierda. Como están viendo ahí, el válvula izquierdo está poco desarrollado. Está pequeñito. Ya les hablé la anterior clase. Hipoplasia, aplasia, atresia, desigens, capa. Entonces acá están viendo un poco desarrollo del ventrículo izquierdo. Se llama la hipoplasia del ventrículo izquierdo. ¿De qué se caracteriza? De los pulsos débitos. Los pulsos en todas las extremidades, incluso a nivel carotídeo, está débil. ¿Por qué? Porque el ventrículo izquierdo, que es nuestra bomba principal, está poco desarrollado. Estos pacientes sobreviven por persistencia de ductus. El ductus acá, como están viendo ese color, sangre azul es con dios de carbono. Sangre roja es con oxígeno. Y acá es una mezcla. No está ni oxigenada, ni con dios de carbono. Entonces sobreviven con el ductus. Si se cierra ese ductus, el paciente se muere. Tenemos un par de pacientes en hospital con esta patología y sobreviven con prostaglandinas. Las prostaglandinas lo que hacen es que no se sirve el ductus. Hacen que persiste el ductus. Pero no puede estar constantemente el paciente con el ductus. Tiene tendencia a cerrarse. Por ese motivo utilizamos ese medicamento. Las prostaglandinas. Pero el tratamiento es quirúrgico también. Hay que hacer una derivación. O también se llama stent en inglés. Los stents. Son las derivaciones. Entonces, ¿qué pasa en las derivaciones? Vamos a derivar. Vamos a derivar la aorta hacia la pulmonar. Entonces derivamos. Para que este ductus, o sea, este vasito, la pulmonar ya la llevamos a la aorta. Ya la llevamos a la aorta. Entonces la pulmonar la llevamos a la aorta y entonces creamos un ductus, se puede decir sintet o sintet. Y en la estenosis, ¿qué podemos hacer en una estenosis aórtica? El tratamiento también es quirúrgico. Rodrigo López. Rodrigo, ¿qué hacemos en una estenosis aórtica? ¿Qué se hace? Tras frecidas. Sí, exactamente. Hacemos una incisión, ¿no? Un auriculo. Se puede hacer un reemplazo valvular al principio. Se pueden hacer cirugías con cateterismo. Se llama una angioplasia percutánea. Se ingresa por la temoral, llegamos hasta la aurícula derecha. Podemos entrar también por la subclavia o por la yugular. Entonces ahí se puede abrir un poco, quizás un poco, algunos cortes a nivel de la válvula aórtica. Pero eso es momentáneo. Estos niños necesitan reemplazo valvular. Hay dos tipos de válvulas. Hay válvulas mecánicas, que son de titanio, que son mecánicas. Utilizan baterías, ¿sí? Entonces se hagan, se cierren, se hagan, se cierren. Lo malo es que su batería en algún momento se acaba. Y ahí es cuando el paciente ya empieza a tener nuevamente clínica. Y hay las válvulas porcinas. Se llaman válvulas biológicas. Que se utiliza tejido porcino. Eso se hace con cirugía cardiovascular pediátrica. ¿Qué es lo que hacemos? Igual se hace una esternotomía, abrimos el tórax, se abre el pericardio, se detiene el corazón. Se necesita circulación extracorpórea. En la circulación extracorpórea, ¿qué es lo que colocamos? Se coloca una cánula en la aorta y otra cánula en la vena cava. Se hace una careta, se coloca un tubo, se hace una careta o también se llama bolsa y señora. ¿Qué es la bolsa y señora? Si ustedes ven las bolsas de las señoras antiguas, tenía una bolsita que tenía un cordel. Entonces cuando jalaba, esa bolsa ya se cerraba. O hay muchas bolsas de basura también que son así. Entonces ese es el principio. Hacer puntos alrededor, jalan y eso se va a cerrar. Y luego activamos la máquina y se emplaza al corazón. Tenemos que detener al corazón. ¿Con qué detenemos el corazón? Con hierro. Se coloca bastante hierro en el corazón y el corazón cada vez va parando. Se para. Y luego abrimos la aurícula derecha. El corazón se abre por la aurícula derecha. Abrimos la aurícula derecha y podemos ver las cuatro cavidades y hacerlas así. Hay otra patología que es el ventrículo único. El ventrículo único, como están viendo, no tenemos el tabique interventricular. Tenemos un solo ventrículo. Estos pacientes están muy descompensados. Estos pacientes tienen cianosis. Una cianosis muy marcada. Tenemos un solo ventrículo que abarca la circulación mayor y la circulación menor. Entonces estos pacientes están muy descompensados. Su pronóstico es muy malo. Algunos pueden sobrevivir. Se hacen derivaciones. Y se hacen una derivación de la pulmonar con la aorta. Eso los mantiene. El ductus persistente, pero se va a cerrar. Entonces para, hasta que se cierre, podemos, antes que se cierre, podemos utilizar los calandines. Pero no va a durar mucho tiempo. Entonces por eso se hacen derivaciones. De la pulmonar con la aorta. El ductus arterioso persistente. Ya les expliqué, ahí está en el dibujito, es la comunicación de la pulmonar con la aorta. Normalmente desde recién nacidos, nosotros, los niños, tienen que cerrar el ductus. Pero algunas veces no se cierra. Porque es muy amplio, es muy grande. Entonces tiene problemas el paciente. Tiene insuficiencia cardíaca, tiene dificultad respiratoria, entonces necesitamos cerrarlos. Existen algunos medicamentos. Ah bueno, antes la clínica. ¿Cuál es la clínica? Como ya les mencioné, algunas veces el paciente tiene disnea, dificultad respiratoria. Si es un niño más grandecito, se agita. Si es un adulto, se agita también. Un tratamiento puede ser al principio medicamentos. Ah, me olvidaba. A la auscultación. La auscultación es clave. Existe el soplo del maquinista, o también se llama el soplo de la locomotora, o el soplo de la maquinaria. Realmente se ausculta como una locomotora, por eso se llama el soplo de la locomotora. O sea, van a escuchar. Ahí como la locomotora. Si se escucha así, por eso se denomina el soplo de la locomotora. Se os juntan en el foco aórtico. Ese soplo ya tiene un diáfono. Es un ductus arterioso persistente, o también como está el nombre del tronco arterioso, fístula arteriovenosa, o la persistencia del conducto arteriovenoso del bórum. Les expliqué en una de las clases que no podemos dar algunos medicamentos, más que todo en el último momento del embarazo, porque si se toma ese medicamento, la mamá puede ser darle el ductus y el niño no puede morir. O el tejito se fue, ¿no? ¿Gecemia castro? ¿Recuerdas qué medicamento es? ¿Cuál? Más fuerte, no te escucha. Paracetamol, no. Pueden sobrar, pero no tanto. Hay otro medicamento. ¿Sí o sí? Cierro. ¿Daniela? ¿Daniela Montaño? ¿Daniela, qué medicamento? ¿Recuerdas? En este caso, si el niño ya nace, ya le daríamos ese medicamento, ya se utilizaría ese medicamento, pero si está todavía en el interno eterno, no lo das. ¿No se puede morir? ¿Por el cierre de este ductus? ¿Agnel? ¿Agnel Alejo? ¿Agnel? ¿Recuerdas? La indometicina. La indometicina es el aire nativo, que sí es el ductus. Por eso está contraindicado el uso de aires en las embarazadas en el último trimestre del embarazo. Pero si el niño nace y tiene este ductus, se puede utilizar la indometicina. Lo malo es que no hay la indometicina en carabes, ni tampoco hay mía endovenosa, ni tampoco hay en supositorios y hay en tabletas. Pero las dosis son muy altas y producen gastritis, lesiones gastrointestinales en el niño. Por eso no lo utilizamos mucho. En algunos casos sí, en casos extremos sí utilizamos, pero utilizamos otro año que es el ibuprofeno. El ibuprofeno, existe en bioral, en carabes, existe incluso en gotas, que no podemos afinistar. Si el ductus no es muy grande, se va a cerrar, pero si el ductus es amplio, no se va a cerrar con el medicamento. Y se tiene que hacer una cirugía. La cirugía es una toracoponía lateral posterior izquierda. Se hace una incisión, una toracoponía lateral izquierda, acá. Se desplaza la pleura y el pulmón hacia adelante, anterior. Y ahí van a encontrar el callado de la orta. Nosotros operamos esófago, tráquea, el callado de la orta, por esa incisión. Si ustedes quieren operar esos órganos, se realiza esa técnica. ¿Y qué es lo que hacemos? Es sencillo el tratamiento. Por aquí se pasan dos ligaduras y se liga este defecto. Es relativamente sencillo. Lo importante es que conozcan la anatomía y con eso se resuelven estos casos. Entonces, a la auscultación, ¿qué es importante? Que ustedes sepan describir los soplos. Si es histórico, si es diastórico, o si es holocistórico, o si es en ambos. Su ausencia no descarta siempre cardiopatías. No quiere decir que por el hecho que no ausculten soplos, no tienen la cardiopatía. Puede ser que no ausculten soplos, pero el paciente está cianótico o se agita muy rápido. Ahí tienen que sospechar cardiopatías. ¿Qué estudios complementarios podemos realizar para diagnosticar más formaciones cardíacas o cardiopatías? ¿Alison Rojas? ¿Alison? ¿Qué estudios podemos realizar? ¿El electrocardiograma? El electrocardiograma nos sirve más que todo para ver el ritmo cardíaco. Nos permite ver si hay arritmias, si hay alguna alteración en el ritmo cardíaco. Pero no nos puede ver, no nos ayuda mucho a diagnosticar defectos congénitos o cardiopatías en pediatría. Por eso en pediatría no utilizamos mucho electrocardiograma. Un ecocardiograma es un ecocardiograma, ese es el gol estándar para diagnosticar cardiopatías, las ecocardiografías. La ecocardiografía nos permite valorar la parte forme, o sea la forma del corazón, la parte somática. Si hay algún defecto, nos permite ver la función también, la función cardíaca. Cómo está su fracción de inyección, cómo están funcionando las válvulas, si se abren completamente, si están esteruzadas, si están insuficientes. Y también nos valora el sonido, nos permite auscultar también. Si ustedes ven el ecocardiograma, van escuchando, el vicerio sordo, el ecocardiograma nos va a permitir escuchar. Incluso también nos permite valorar el electrocardiograma. Entonces es un estudio complejo. Generalmente lo realizan los cardiólogos pediatras en este caso. No lo hace un cardiólogo de adultos ni un imaginólogo. Es bien complejo, es muy complejo sacar diagnósticos de ecocardiografías. Entonces el electrocardiograma ya les mencioné más que todo para ver el ritmo. Ya constica ritmos. Y algunas alteraciones de las cavidades, si hay alguna cardiomegalia, hay un espectro de alguna cavidad, o hay una hipoplasia de alguna cavidad también. Nos puede ayudar a entender. La radiografía de tórax, más que todo nos sirve para valorar el tamaño del corazón. Si el corazón está muy grande o está muy pequeño en una especie, si tiene cardiomegalia. Si el botón aórtico también nos permite valorar. Por ejemplo, en una coartación de aorta, el botón aórtico en los rayos X va a estar muy grande, muy dilatado. Y la ecocardiografía, como les dije, es el por estándar. Es el principal estudio para verificar este tipo de cardiopatías. Entonces ya vamos a hablar de las cardiopatías cianotizantes. Ahí está lo que mencionamos el compañero. Es el cortocircuito o también se llama shunt. En inglés es shunt. ¿Sí? Y en los libros todavía se maneja como shunt. Shunt significa cortocircuito en español. Los cortocircuitos de derecha y izquierda producen cianosis. ¿Por qué produce cianosis? Van a ver este dibujito. ¿Qué tenemos en el corazón derecho? Sangre con diéxido de carbón. ¿Qué tenemos en el corazón izquierdo? Sangre con diéxido de carbón. Si la sangre con diéxido de carbón pasa al corazón izquierdo, se va a llenar de CO2. Y eso va a pasar a nuestra circulación sanguínea y va a producir cianosis. Por eso es que hay cianosis. Entonces, si el shunt es de derecha y izquierda, o sea, del corazón que tiene CO2, pasa al corazón que tiene oxígeno, va a producir cianosis. Si el shunt es al revés, si el shunt es de izquierda a derecha, o sea, la sangre con oxígeno, pasa a la sangre con CO2, entonces no va a producir cianosis. El paciente va a estar rozado, pero sí va a tener una cardiopatía. ¿Entienden? Fisiopatológicamente pasa eso. Entonces, dentro de las cardiopatías cianotizantes, tenemos a la transposición de los grandes vasos. Entonces, la transposición de grandes vasos produce cianosis, o sea, la arteria pulmonar. ¿Qué sale del ventrículo derecho? Sencillo, eso es de la escuela. ¿Del ventrículo derecho qué sale? ¿Qué arteria? La pulmonar o la... La burla. Vamos, ¿quién puede estar fuera? ¿Del ventrículo derecho sale la... La pulmonar, ¿no? Sale la pulmonar y del ventrículo izquierdo sale la aorta. Y en esa transposición de grandes vasos está al revés. Del ventrículo derecho sale la aorta y del ventrículo izquierdo sale la pulmonar. Y entonces, por eso existe... Todo está al revés. La sangre que debería estar oxigenada está con CO2 y la sangre que está con... Que debería estar con oxígeno, está con CO2 y la sangre. Entonces, es lo que pasa. Lo normal, están viendo. Y la transposición de grandes vasos está hipera. Entonces, esta patología es una emergencia. Finalmente es incompatible con la vida. ¿Qué lo mantiene vivo al paciente? El ductus. Persiste el ductus. Les damos prostaglandinas y persiste el ductus. Pero no van a aguantar mucho tiempo. Necesitan realizarse cirugías rápidas. O sea, hay que hacer derivaciones. Lo mismo que les mencioné. En este caso, la pulmonar la tenemos que llevar a la aorta. Y así el paciente va a sobrevenir. ¿Sí? Ahí tenemos otro grafitito. Esto es lo normal y esto es lo patológico. La transposición de grandes vasos. Todo está al revés. Entonces, el ductus es lo que le mantiene vivo. Pero luego se va a cerrar y se va a morir. Entonces, tenemos que hacer una cirugía cardiovascular rápida en estos casos. ¿Sí? Como están viendo, aquí está el ductus. Ductus persistente. Eso es lo que los mantiene vivos. La tetralogía de Fallot. Es otra patología que produce cianosis. Se ve mucho en niños con Down. Pero también en otro tipo de pacientes. Incluso hay una pentalogía. Entonces, ¿qué tienen estos pacientes? Tienen estenosis de la arteria pulmonar. Tienen una comunicación interventricular. O también se llama CIP. Comunicación interventricular. Es un orificio que comunica a los ventrículos. Y tienen también la dextroposición de la aorta o acabalgamiento de la aorta. O aorta acabalgada. Y eso produce una hipertrofia del ventrículo derecho. Por la estenosis de la arteria pulmonar. Y también, en algunos casos, o en la mayoría de los casos, persisten el ductus. Por eso se llama pentalogía. Se ven cinco cosas. Entonces, vean acá en el traficito cómo se ve la aorta acabalgada. La estenosis de la pulmonar. La hipertrofia del ventrículo derecho. Se ve la CIP. Hay un orificio en el traficito interventual. Milka. Ocio. Milka. ¿Pasa allí alguna vez? ¿No? Pero si ves, alguien lleva allí. Si hace mucho ejercicio, ¿qué va a pasar con su músculo? ¿Se va a hipertrofiar o se va a atrofiar? ¿Qué va a pasar con su ejercicio? Hipertrofiar, ¿no? Se va a hipertrofiar. Lo mismo pasa, el corazón es un músculo. Aquí hay una estrechez en la válvula pulmonar. Entonces, el corazón hace más fuerza. El músculo hace mucho más fuerza. Y por eso ocurre la hipertrofia del ventrículo derecho. Si ven alguna cavidad que está hipertrofiada, o sea, está muy grande, es porque lo más seguro es que hay una estenosis valvular. ¿Por qué hay una estenosis? ¿Por qué hay una hipertrofia del ventrículo derecho? Por la estenosis pulmonar. Si vemos una hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿qué es estenosis no ver? Estenosis a órbula. Entonces, tiene que diferenciarlo. Y si al revés, si más bien hay una hipoplasia del ventrículo izquierdo, es porque puede haber también una insuficiencia valvular, el corazón no se está contrayendo. Así que pueden pasar esos casos en la hipertrofia. La estenosis de la arteria pulmonar. Ya hemos hablado que esa estenosis es una estrechez facial de edad del vaso pulmonar y produce cianosis. Produce cianosis. Si no hay un buen intercambio gaseoso, no tenemos buena cantidad de oxígeno, entonces vamos a tener cianosis. Por eso la estenosis de la arteria pulmonar produce cianosis. ¿Cuáles son las otras cardioempatías no cianotizantes? La coartación de ahorro. Michael Figueroa. Michael, ¿cuál es la clínica de una coartación de ahorro? Esta es la coartación de ahorro. ¿Cuál es la clínica? ¿Qué va a tener el paciente? ¿Cómo sabes clínicamente que el paciente va a tener coartación de ahorro? ¿Cómo? ¿La cerradicinía? No va a tener cianosis. Por eso ya les he mencionado que es acianotizante. No tiene cianosis. ¿Cómo van a estar los pulsos? ¿Dónde van a estar disminuidos? ¿Dónde van a estar saltones o aumentados? ¿De utilidades superiores? Rodrigo Parra Rodrigo, ¿cómo va a estar la presión? ¿Cómo va a estar la presión en las extremidades superiores e inferiores? ¿Cómo va a estar la presión en una cuartación de órdenes? ¿En las extremidades superiores? ¿Se toma la presión aquí normal en el paciente? ¿Cómo va a estar su presión? Alta. ¿Y en las extremidades inferiores? Baja. Así, clínicamente es fácil de diagnosticar una cuartación de órdenes. Pero si lo estudian, ¿no? Entonces, presión alta en extremidades superiores, presión baja en extremidades inferiores. Vemos otro defecto que no produce cianosis, que es la CIA, la comunicación interordicular. Este es uno de los defectos más frecuentes que vemos en bibliografía, en patologías cardíacas. La CIA, la CIA, la comunicación interordicular. ¿Es un chun o existe un cortocircuito? ¿Dónde está el chisbal? ¿Chisbal y fritas? ¿Chisbal? ¿El cortocircuito es de derecha-izquierda o de izquierda-derecha? ¿No produce cianosis? ¿De dónde? Izquierda-derecha. ¿Más fuerte, no? Izquierda-derecha. Eso, muy bien. Izquierda-derecha. Como el chun o el cortocircuito es de izquierda-derecha, por eso no produce cianosis. ¿Qué cavidad tiene más presión? ¿La izquierda o la derecha? La izquierda. La izquierda, ¿no? Por eso tiene más presión y la derecha tiene menos presión. Y por eso la sangre va a la izquierda-derecha. Por eso es una patología no cianosisante. Porque pasa la sangre oxigenada a la de dióxido de carbón. Entonces, fisiopatológicamente pasa eso. Aquí dice de derecha-izquierda, está mal. Es de izquierda-derecha. Pueden no dar síntomas en el infante. Muchas veces no da síntomas. Se diagnostica cuando son adultos. Eso depende del tamaño. Depende del tamaño del defecto. Como están viendo ahí, ese es el defecto. El tabique interioricular está abierto. Si es pequeño, existe la posibilidad que se cierre. Lo ponente es su observación. Pero si el defecto es muy grande, necesito operarse. Como están viendo la flechita. El chur es de izquierda a derecha. La sangre pasa de izquierda a derecha. ¿Qué hacemos en la cirugía? Lo que les expliqué. Abrimos la aurícula derecha y se utiliza un pedacito de pericardio. Se saca el pericardio y se tapa ese defecto. Se saca ese defecto. Se tapa ese defecto del tabique interior. La C y B. La comunicación interventricular. Pasa lo mismo. El cortocircuito es de izquierda a derecha. Por eso no produce cianosis. Pero estos defectos generalmente son muy grandes. Y sí o sí estos defectos necesitan operarse. Porque las presiones del ventrículo izquierdo son muy amplias. O sea, son muy fuertes. Eso evita el cierre. Y necesitan una cirugía cardiovascula. El ductus persistente o un ducto arteriovenoso de cótalo. Lo más importante es el soplo. Andrea y Armampa. Andrea, ¿cómo es el soplo en el ductus? ¿Cómo se llama el soplo? Lo puedes decir. ¿Cómo se llama? Más fuerte. El soplo de la locomotora. ¿Y cómo es una locomotora? Así vas a escuchar. Por eso se llama. Con cada latido produce un soplo. Entonces, el diagnóstico con el soplo se diagnostica perfectamente. Entonces, este es el cuadrito donde nos menciona, ¿no? Siempre generalmente pueden producir hipoxia, pueden producir sobrecarga de volumen, sobrecarga de infecciones. No se compliquen mucho, yo les he dado los tips. Les he dado lo más importante para diagnosticar patologías cardíacas. Con esos detalles, ustedes pueden diagnosticar tranquilamente patologías cardíacas. Ahora, cardiología es una especialidad muy amplia, muy completa. Pero si ustedes, si ustedes reconocen las cosas claves, van a diagnosticar tranquilamente. ¿Sí? A ver, vamos a hablar con Bernardo. ¿Ya lo puedo pagar? ¿O querían? Bernardo. ¿Acá me vi? Sí, yo. Bernardo. ¿Verdad? ¿Y una estenosis? En una estenosis pulmonar, ¿qué es lo más importante? ¿Cómo van a estar los pulsos en una estenosis pulmonar? Presenta resistencia y bajo. ¿Y en una estenosis aórtica? ¿En una estenosis aórtica? ¿Qué va a representar el paciente? ¿Qué va a representar los pulsos en una estenosis pulmonar? ¿Pulsos bajos? Si no está saliendo bien la sangre por la estenosis, va a tener pulsos bajos. En una estenosis pulmonar, los pulsos van a ser asimétricos. ¿Fabiana Vargas? ¿Cómo van a estar los... ¿De qué se caracteriza un ventrículo 1? Va a tener cianosis el paciente, va a ser un cianosizante, los pulsos van a ser débiles, fuertes. Hay un solo ventrículo. ¿Qué va a producir? Eso, muy bien. Una bomba para todo el cuerpo, circulación menor y mayor. No abastece, va a producir cianosis. Ahí se está mezclando la sangre con oxígeno, con dios y carbono, por eso produce cianosis. Y como irnos a una bomba, es muy débil para todo el cuerpo, los pulsos van a ser débiles. Bien. Entonces, así tienen que pensar. La cardiología se analiza de esta manera, fisiopatológicamente. Tienen que hacer juegos mentales, hacer ejercicios mentales y van a diagnosticar perfectamente. No sé si tienen alguna pregunta, algo. ¿Nada? Ese es el ductus. Cuando la pulmonar o la aorta están unidos, o sea, ese ductus se llama los arterios supersistentes. En la etapa fetal, eso es normal, pero cuando la hacemos, ese ductus ya se tiene que hacer. ¿Pendrá, Frior? Juliana. ¿Pendrá? El gol estándar para diagnosticar las patologías cardíacas es una ecocardiografía. Haces una ecocardiografía y te diagnostica también el ductus, o una estenosis, un mechicrónico. Ahora, el ductus, en una ecocardiografía, te van a medir, vamos a medir el tamaño del ductus, el grupo del ductus. Y así podemos pronosticar cómo va a ir el paciente. ¿Necesito un tratamiento médico o necesito un tratamiento... ¿Qué o lo sé? ¿Qué o lo sé? ¿Qué o lo sé? ¿Qué o lo sé? ¿El carda? ¿El carda? ¿El carda pimentel? ¿El carda? Si el ductus es pequeño, ¿qué tratamiento le vas a dar? ¿Has escuchado el soplo de la locomotora? Y el paciente está disleco, respira muy rápido y le sacas una ecocardiografía. Y el ductus es delgado y un córtico. ¿Qué tratamiento le vas a dar? ¿Para que cierre? Sí, puede ser indometasina, pero ya les expliqué que la indometasina, no hay jarabes para niños, no hay botas. ¿Hay otro medicamento? No hay. ¿Quién tiene un profeno? Sí. ¿Quién tiene un profeno? ¿Saúl Córdoba? ¿Y si no puede mejorar con el neocrofeno? ¿Qué bien? ¿Quién tiene un tratamiento quirúrgico? ¿Por qué bien? ¿Qué se hace? La toracoséntesis. No, toracoséntesis es cuando pinchas y aspiras. La toracoséntesis es cuando pinchas y aspiras. No, es por la toracos anterior. ¿Toraco? ¿Totomía? ¿Cómo? ¿Toracotomía? Es una toracotomía lateral posterior. Incluso cuando hacemos toracotomía, hacemos ecocardiografía. Porque existen defectos congénitos. Normalmente el callado de la horta está a la izquierda. Pero hay defectos congénitos donde el callado de la horta puede estar a la derecha. Entonces, si hay un luxo persistente, se tiene que empezar por el lado izquierdo. Pero si tiene el callado de la horta al revés, tiene que ser al revés. Callado de la horta, así está a la derecha. Si es una toracotomía lateral, posterior derecha. ¿Sí? Williams, ¿por qué? A ver, Williams. Si tenemos un paciente con coartación de aorta, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Medicamentoso? ¿Medicamentoso? ¿Cuál? ¿Quirúrgico. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué se llama? No, derivación. Se hace una sección de la coartación y luego se hace una anastomosis término-tardinal. Una anastomosis término-tardinal. Derivaciones se hacen en las otras patologías, por ejemplo, en la transposición de los grandes vasos, por ejemplo. Ahí se hace una derivación vascular. Ya. No sé si tienen preguntas. No, no se pueden hacer situaciones de aorta, porque la estrella es muy marcada. Si tú intentas hacer una angioplastía con maya, se hacen generalmente angioplastías con mayas, pero se rompe el vaso. No se puede hacer angioplastías con mayas. Se hacen angioplastías en anemisos. Si un paciente tiene un aneurisma vascular, en toras, en toras, en toras, en toras, ahí utilizamos angioplastías percutáneas. Veamos el catete, y cuando llegamos al vaso, utilizamos una malla. La malla está hinchada, cerrada, y adentro lo abrimos y se expande. Se abre. En neurocirugía, en cirugía cardiovascular, se utilizan mucho las angioplastías. Para, en infartos, si hay un trombo, si hay un infarto, entonces para sacar el trombo, hacemos angioplastías. Se utilizan los cateteres de Fogarty. Un Fogarty es como un alambrito fino y se infla. El balón se infla y luego se calma. Por ejemplo, tú tienes un trombo acá, en la pierna. Se entra por el vaso femoral, se llega hasta la pierna, inflas el balón en la pierna y jalas. El balón se ignora y ya se va a salir el trombo. Son principios que ustedes los pueden utilizar. Por ejemplo, monedas. Yo saco muchas monedas con sondas foley. Los niños se creen alcancías. Hay muchos que se tragan monedas. Se tragan muchas monedas. Lo que más se tragan son monedas. Entonces, está en el sofá. Entonces, ¿qué pueden utilizar? Son las sondas foley. Muchos dicen una sonda foley. Muchos dicen hasta el estómago. Inflan el balón. Se va a inflar y jalan. Y la moneda. Es sencillo, pero también tienen que tener cuidado con la pierna. Depende del caso. Pero son principios que ustedes tienen que ir conociendo. ¿Quieren repasar algún tema? De los que ya hemos visto. ¿Quieren preguntas algo? ¿Qué va a entrar al examen? En el examen, va a entrar a evaluación del neonato. Más que todo, neonatología es parcial. Entonces, hablamos de examen físico, de recién nacido normal, patológico. Hemos hablado de la tensión al recién nacido. Hemos hablado de histericia neonatal. Hemos hablado ahora de cardiopatías. Hemos hablado de malformaciones congénitas. Se ha hablado bastante de malformaciones congénitas. Hemos hablado de antibióticos. Hemos hablado de antibiótico-terapia. Y hemos hablado de cepsis. Hemos hablado de algunas cosas, los tips. He tratado de hablarlo lo más sencillo posible. Estos temas son muy largos y completos. Pero tienen que conocer ustedes los tips. No van a salir neonatólogos, ni arqueólogos, ni cirujanos pediatras. Pero tienen que conocer lo básico. Esos temas. Doc, ¿va a venir el examen? Sí, va a tratar de venir, pero si no venir va a estar su jefa de cárcel. Pero ya les he hablado. Tiene que hablar por el tiempo del examen. Las preguntas van a ser de selección múltiple. O sea, un solo inciso es el que tienen que escoger. Y también la primera parte es una letra. Por ejemplo, si uno es verdadero, dos y tres son falsos, colocan la letra A. Si uno y dos son verdaderos y el tres es falso, colocan la letra B. Si uno, dos y tres son verdaderos y todos son verdaderos, colocan la letra C. Y si todos los números son falsos, colocan la letra E. Incluso, eso les ayuda. Si la primera ya está mal, se supone que todas las letras ya están mal. Entonces ya no pierden el tiempo. Ahí colocan D. Ahora, si, por ejemplo, la letra C es verdadera, ¿están seguros que la C es verdadera? O el tres es verdadero, miren, el número tres es verdadero. Se supone que el A también es verdadero. Entonces eso, ya todos son verdaderos. Eso también les ayuda. Tienen que, ya les expliqué, tienen que tener agilidad mental. Un estudiante de medicina tiene agilidad mental, en el caso, piensa rápido. No tiene jugada de ideas, ¿sí? Tienen que pensar también en contra del tiempo, pensar rápido. Están en la universidad, no están en el colegio. O sea, tienen sus exámenes, no solamente son, ya les expliqué, el caballo blanco de Quijote, ¿qué color es? Blanco, no va a ser así. Ya. Una pregunta más, ¿algo? Ya, muy bien. Vamos y vamos.